A ver, ajá. Ah, me faltó una última cosa aquí justamente para el directo de... Eso, a ver. A ver así. Creo que así está bien. A ver. A ver. ¿Hola? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con que escribo rápido? ¿Me escuchaste? Sí. Es que cuando estudiaba en la preparatoria, que no sé cómo sea en su país, pero la preparatoria es como el... Noveno grado, una barbaridad. Sí, estudiaba programación. ¿Y también cuando estaba chiquito? Ajá, sí, justo. Justo, justo. Sí, cuando estaba chiquito había un juego que tenía mi prima. Que te decía los colorcitos que tenía que picar cada teclado y cada dedo tenía un color. Entonces, tu dedo tenía que picar solamente una cantidad específica de teclas. Entonces, como que me lo aprendí así ya. Gente, ¿cómo están? Hola, Andrés. Muchísimas gracias por esa donación, capo. Un besote, guacho. Muchísimas gracias. Es ese sonido que acaban de escuchar. Es mi mascota. ¿Por qué te hiperventilas? ¿Qué pasó? ¿Estás nervioso por jugar con el rey? ¿Por jugar con... Uf. ¿Yogansu? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Hola. Hola. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¡Vamos, gente! ¿Cómo están? Yo los extrañé. Nuevo directo. Por fin directo, diría yo. Diría yo. La depresión no extraña, gente. Nada, sí, sí los extrañé, obviamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hola. ¿Cómo están? ¿Violeta? ¿Eres tú? ¿Hola, Violeta? ¿Qué tal? Qué curioso. El hater de Johansu. 20 pesotes argentinos. ¿Cómo estás, pa? No puedo creer que haya pasado tanto tiempo sin prender directo y el primer sujeto que viene al directo, o sea, de los primeros, termina siendo el que se llama hater de Johansu. Increíble, ¿no? Aparte, ese tipo se la pasa insultándome todo el directo, pero constante, ¿sabes? Es una persona con convicciones fuertes. Es una persona que sabe lo que quiere. Va por sus objetivos y los cumple. Y me termina insultando todo el directo. José, muchísimas gracias por los obsequios. Y, ¿cómo se llama? Juan, muchísimas gracias. ¿Por qué Chama no habla? ¿No la están escuchando? Patético. A ver, habla, Chama. Habla, habla. Ah, ¿saben qué? Puede ser. ¿Saben qué puede ser? Creo que ya sé. Esperé un momento. Básicamente, he tenido a la Chama muteada. Chama, ¡uh, increíble! A ver, Chama, ¿vuelve a hablar? ¿Quieren escuchar un audio de la Chama cantando? ¡No! ¿Quieren escuchar un audio de la Chama? Acá va, acá va. Ahí va. ¿Vamos a buscarlo? Me dijo... Me dijo... Tú me inspiras a cantarte esta canción. Y empezó... Así me empezó a cantar. Escuchen. ¡Oh, increíble! No, increíble. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es para perder. La chamba. La chamba, la chamba. Sí, a ver, ¿cuántos puntos tiene la Chamba? Nuestra misión de hoy es que subamos puntos. Ella tiene 9,490. No, ¿para qué quieres más, Chama? Ya, eso es... Eso... No, eso ya es ambición, gente. La ambición no es buena. Eso ya es obsesión, Chama. Eso ya es obsesión. ¿Para qué quieres más puntos? Ya los tienes todos. Para verme mejor. Se convertía en el... En el cuento de la caperucita de pronto. Para bajar puntos con Johansson. Para tener más puntos que bajar. Cris, muchísimas gracias por los obsequios. Hola, Inactivo. Hola, Inactivo. Para bajar. Claro. Ese siempre fue mi plan. Y cuando bajemos puntos, vas a cantar. ¡Acea! ¡Ya yo! ¡Aaah! ¡Ay, Juan! ¡Me suelto! ¡Ele! ¡No, no, 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 no. Espera, espera. Vamos a aplazar ya. Vamos a aplazar ya. ¿Dónde queda eso, bro? Aquí derecho, mira. ¡Sí! ¡Sí te soltaste! ¡Ah, eres una egoísta de lo peor! ¿Cómo voy a confiar en alguien que quiere que baje puntos? Susu, te mando un beso en el fundillo. ¿Qué? Jesús. Nos ganaron caídas. Literalmente se llama Jesús. Jesús, por el amor a Dios. Te quiero mucho, Jay. Yo también te quiero mucho. ¿Cómo estás? Ahorita ponlo en mudo. ¿Cómo que en mudo? Que te calles, dicen, chama. No, a ti. Me mataron. A mí también. A mí también. No me lo puedo creer. ¿Y dónde está el cubo para revivir? ¡Ay! Re que se acabó hace como dos meses. Se acabó hace como seis meses. ¡Ey, te estoy muy harto! ¿Y qué hago yo? Bájale el volumen, ¿no? Todo bien, bro. Vamos a intentarlo todo, pero ya... Ya no se puede. Ya no hay a dónde correr. Se volvió a piste de pronto, gente. O la best... Tengo miedo. Deberías tenerlo, porque hay otro a la derecha. ¡No! ¡Habilidad de mierda! ¡Habilidad de mierda! ¡No, mi olvido! ¡No! Se volvió canon, weón. Se volvió canon el bajar puntos. ¡No! No se escucha, Johansu. ¿Cómo que no se escucha? ¿Por qué te fuiste, Susu? No es que me fui. Es que... Pasé por momentos difíciles. Pero ya entendí que todos pasamos por las mismas cosas. Se dio cuenta... Y que... ...de que ya no le gustaba responder a los comentarios del directo. Se cansó de ustedes y por eso ya no prendió directo. ¡Acéptenlo! Y tú di la verdad. ¿Saben que eso fue exactamente lo que dijo la Chama? O sea, esa fue la respuesta. O sea, la Chama yo una vez le pregunté que por qué ya no subía videos. Y esa es la respuesta que me dio. Y ahora quiere hacerles creer que yo les dije eso. Voy a filtrar los chats, de hecho. Voy a filtrar los chats del año pasado. Vamos a hacer un concurso de quién ha tenido más bajones. Pero si te regalan todo, yo canso. Sonriente con ojos, sonriente, después vuelvo a insultarte, cara, sonriendo, ligeramente. Solo quiero que sepas que te odio y estoy feliz porque te mataron. Vuelvo después. ¡Ah, muchas gracias, capo! ¿Te acuerdas del perico? Paro el royal. Del perico. ¡Claro que me acuerdo del perico! Era la Chama. Me acaba de poner el hater de Johansu. Solo quiero que sepas que te odio y me alegro que te hayan matado. Voy a comprar comida y ahorita regreso. ¡Ey! ¿A dónde nos vamos a tirar, pues, guacho? En Brasilia. Eres mi inspiración. ¡Ay, qué lindo! Mire, un corazoncito, te debo un corazoncito. Hola, Bebax. Yo gano en este concurso. ¿A poco sí? El concurso de los bajones. ¡David! Hola, ¿cómo estás, capo? ¿Cómo estás? Johan, Johan. Caen lejos, caen lejos, Johan. Agarramos a uno primero. ¡Johan! ¡Eso! ¡Johan! ¡Johan! ¡No! ¡Johan! Aquí hay una caja, aquí hay una caja, aquí hay una caja. Voy por ella. ¡No! ¡Me puso el arma! ¡Trómate! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Buena! Vení. ¿Dónde está su compañero? ¿Dónde está su compañero? No sé. Ahí está. Está por ahí, está por ahí. ¡Remátalo! Aquí viene, aquí viene. Remátalo tú, remátalo tú. ¡Asesinato doble! ¡Oh! ¡No! ¡Acaso de ambos, miren! ¡Ace! ¡Gente, volvimos! ¡Ari, muchísimas gracias por los regalos! Acaban de ponerme top 1 traiciones del anime Johansu y la chama. Por la quemada que se andan poniendo aquí en directo. Puede ser, gente, puede ser. ¿De qué hablo? ¡Ay, Dios mío! No sé, no sé, no sé. Traiciones del anime. ¿Puedes poner tu sensi? ¡Claro que sí! ¿Ah, quieren que la ponga? ¿De qué puedo? ¡Puedo! Ahí está. Ahí está. Mira. Mira. ¡Como yo! ¿A quién tiraron ahorita? ¿A quién le quitaron el arma? A mí. Pero eso no significa nada. Esto no me define como persona ni como jugador. La manqueada que pegué cayendo no me... No me representa, gente. No me representa. Joder, no estás hablando de mí. ¡Hace! Soy el fruto de Hace del Oeste. ¡Eh, gente! Me cansé. Tantas preguntas. Ah, no, si no es verdad. También, pero no me disgusta. Sabía que iba a cambiar desde los doce. Y desde entonces, ¡Oh, gloria y hasta nunca! ¡Ay, Dios santo! A ver. ¡Eh! Aquí hay algo. Tú aquí. Oye, ¿sabes qué? Susu, me llamo Dylan. ¡Saludos, Dylan! ¿Qué pasó? sabes que ayer probé jugar en dúo con un amigo y se sintió bien ha hecho la presión de que no para que no te mate pero no por los puntos no sino porque puedes quiere seguir jugando más tampoco es que te quiere caer muriendo no pero contigo es distinto contigo yo quiero que a mí me maten para verte morir a ti entonces es una amistad bastante buena si o no creo que creo que no importa acabas de ellas acabas de hacer qué pedo qué pedo con ese cumplido asqueroso me la paso bien contigo porque siempre espero que te maten está retrasado el audio creen gente ven el audio bien ven el audio bien a ver lo único retrasado que tiene que escucharse en el directo es la chamba yo yo sé yo sé yo sé lo mejor que te ha pasado oye hay que jugar roblox juegas oye juegas fornite si no yo también quiero jugar un rato a ver uno estos días es que yo me creo bueno yo me creo bueno eres bueno eso yo te quiero no imagínense si no me quisiera que asco gente que asco ella no encontramos a nadie aquí hay que ir a buscar gente caminan gracias por los obsequios joseph gracias por los obsequios la chamba es la verdadera chamba el verdadero la chamba miren 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 cómo sacó esto y me quedo con trescientos monedas y ya saqué cien monedas más bien el book el book si no regresenle al directo para que vean eso soy tu seguidor más pilas en mini mini no estás en directo verdad si que si estoy en directo hace el mini mini si quieres aquí te esperamos y cuantos likes para que hagas el mini mini cuantos likes y que oye chamba cuantos likes y haces el mini mini un millón de likes en este vídeo de youtube ya la ponía imposible ay no sé es que mira yo yo apostaría con mucha gente y a pesar de que te quiero contigo no porque todos sabemos la historia todos sabemos la historia de la chamba chamba de es como tres bailes siempre hago mis apuestas no 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 de ves como tres bailes chamba yo yo ya comienzo pues a pensar que la chamba no es mentirosa no 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 la chamba es es adicta a las apuestas eso es lo que es es adicta a apostar eso eso sí la chamba no apuesten gente van a terminar como la chamba de viendo tres bailes un mini mini un este un tren de tiktok de no me acuerdo qué cosa no 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 aparte no pueden ser bailes educativos no 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 el el aram sam san aram no 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 el mini mini el mini mini el mini mini báilate una de dani flow no una de bella cat una de dani flow dani flow chacadito 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 no esa 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 lo hiciste hasta celica hasta celica hizo ese baile y tu no de verdad y porque tu no porque conmigo nadie ha aposto entonces ya dijiste un millón de la nada nada yo apuesto con todos ya dijiste un millón ya dijiste un millón oye y tu tatuaje y tu tatuaje hiciste un tiktok diciendo que te ibas a tatuar pero no llego le voy a hacer promo a ese tiktok con tal de que llegue y la chamba se tatue ya pasó ya caducó como que los videos no caducan chama los videos no caducan no caducan no caducan oigan porque no hay nadie o sea la chama tiene cero kills como siempre imagínense ay johan no caducan de donde le dan los mensajes pues del chat yo vi una historia de la chama que le gusta a déjà vu ya va aparte aparte del video que subiste hoy de domi dios también déjà vu no es domi ay que es déjà vu que no es domi mucha madre ojalá te maten si te matan haces el mini mini de la derecha la derecha va a matar este wey mío mío no pude asesinato triple no es el compa de allá arriba él se lo bajo yo se lo robé ah ok esperen chat ahorita los vuelvo a leer mira esto mira esto mira esto mira esto chécalo chécalo asesinato ven vente 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 voy a poner una tirolesa una lanzadera aquí mira mira tu que cuando ves que voy a brillar me apagas hola se me permite volver a casita después de unos cuatro meses siempre vas a ser bienvenida lo siempre siempre así no me dijiste no tu que tu que tu que no es cierto hey tienes otra lanzadera chama no 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 bro puedes leer los mensajes claro aquí estoy leyendo no si yo lo leo gente yo lo leo el audio así dijo antes de iniciar directo directo ay que pereza estaba leyendo los comentarios así dijo ay dios que chismosa que chisme que chisme el audio no está sincronizado a poco tiene mal el audio a ver dejen saco y vuelvo a poner el se escucha retrasado el audio del juego ya lo volvió a poner hijo de su que horror vení guacho vení guacho chama 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 no puedo siempre salvándote el trasero chama creo creo que veo la luz chama no no te voy a pagar no te voy a pagar lo que te debo lo siento mucho eee ya mira se aparece la chama digo 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 que gente no presten dinero ay sabes que ayer vi una historia de golemcito en instagram que decía gente no presten dinero jajaja 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 y justo me acordé que yo presté dinero jajaja 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 No voy a bailar esa vaina Tu música eficaz no funcionó chaval Johansson me quieres ver el perrito ¿De qué están hablando chat? O sea los volteo a ver Los volteo a ver y se están Ah una barbaridad una barbaridad de ustedes No se oye ¿Cómo que no se oye? Neta no se oye nada A ver A ver A ver A ver Dejen Dejen Selecciono algo ¿Escuchas? Sí, sí, sí ¿Cómo no te sientes De saber que vas a ser el mini mini? No voy a ser el mini mini Yo no perdí No, así no funciona Bueno, segunda opción Un millón Un millón Chava Chava, Dios santo Todo el mundo quiere ver bailar a Johansson Mini mini Obvio, obvio Biri biri bambam Biri biri Lo mentiroso no se No se les bachan ¿A poco sí? ¿A poco sí? Sí, siguen de chismosos Siguen de Siguen de chismosos Todos Oigan, ¿por qué no se escucha en algunas cosas? No se escucha No se escucha el audio de algo, ¿verdad? Ay, gracias A ti no Ah ¿A quién entonces? A mi mascota A ver, gente Déjenme ver si A ver si aquí Ya pueden ¿Eso qué? ¿Eso qué? Es que no sé si me pueden escuchar bien ¿Saben? Es que yo en algunas cosas Escucho como el audio doble Por eso Habría que intentarlo así Pero Es un problema Este es un problema, gente Dispositivo no conectado O no disponible Hay algo muy raro Que está sucediendo aquí Gente Hay algo muy raro Ah, ¿saben qué podría ser también? Oye, Dios mío Y esa emotiza que me hizo ¡Elimínate! ¡Elimínate, manco! ¡Elimínate! Mira, mira A ver, a ver, a ver No sé si ahí Gente ¿Pueden escuchar bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Me pueden escuchar? ¿Todo? No Gua, gua, gua Gua, gua, gua Hola, gua, gua ¿Peso pluma? A ver, las donaciones son De peso pluma De Joseph De gua, gua, gua Corazoncito ¡Ay! ¡Qué bonito enfoca mi cámara! ¡Vean esto! A ver si tengo esto ¡Miren esto! ¡No! Miren cómo enfoca Y desenfoca Miren cómo enfoca Y desenfoca ¡Aquí, Johan! ¿Aquí qué? ¡Aquí bajan! ¡Aquí bajan! ¡Uy, Johan! ¿Qué pasó? ¡Nos van a matar! No, no nos van a matar No, no nos van a matar No te preocupes Todo está bien Todo está bajo control Gracias a ¡Las chicas! ¡Perez! Gracias por las donaciones, guacho Corre, 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 corre Si se escucha, si se escucha Si se escucha Ok Gente Tiene tiempo que no pregunto Todo esto Y ya es momento ¿Desde dónde me están viendo? O sea, ¿de qué país Están viendo esto? ¿Saben? ¡Qué muerte tan patética! Y ahora debe un baile Ey No Fue patética Solo Fue una muerte complicada ¿Ok? Hola Hola Lo único patético Aquí en este directo Es ¡Ya! ¡Deja de tirarme! Yo soy tu amigo Fiel Ahí viene Bajaron, bajaron, bajaron Yo juego ¿Estás contigo? Ya vi Me subo Me muevo Me muevo Mini, mini Mami ¿Estás abajo o qué? No Chama, vení Tiene, está jocado Tiene, tiene Sí, sí, sí Puedo paren ¡Ay, sí! ¡No! ¡Revíame! Ahí falta su compañero ¿Eh? Chama ¿Maldónde está el otro? No No, no sé dónde está Ah, se metió Se metió Se metió a la casa Súper tocado ¡Ay! ¡Me lo robaste! No, yo no fui Yo no fui Fue, fue, fue Fue ese de allá Jefferson Gutierritus Pinche Jefferson A ver Le te digo Me cae re mal Ese vato Ese güey no va a tener Sí, lo va a banear Lo va a banear Te vas baneado, papi Te vas baneado Te vas baneado, papi Te vas baneado Te vas baneado Te veo desde mi cama ¡Ay! La luz siempre chistosa Ecuador Colombia Eso, parce Pepe ¿Qué? ¿Eso qué? Guatemala ¡Ay! De Guatemala Ípico No, a mí Muchísimas gracias Por los quieren Un saludito Y también al vato Que no tiene nombre Que quién sabe quién es Gua, gua, gua Oye Tú tenías un hijo Que te decía eso ¿Verdad? Te decía gua, gua, gua ¿Verdad que sí? ¡Me lo dijo una vez mamá! ¡Ah! Gua, gua, gua Jejeje Y Y se atreve a decir Que no es como un perrito Guacho Pero ya no tengo Si te ladraban Ya no tengo hijo Si te hablaban en perruno Gua, gua, gua Gua, gua, gua Chistosito Gua, gua, gua Jeje No lo soltaba Y no lo va a soltar nunca Chistosito Necesito Ya no necesito Bueno, no Sí necesito Necesito un chaleco, gente Argentina Venezuela Eh Las chamas de Venezuela Salúdenla Ay, como si fuese otro idioma ¿Eh? ¿Se me viene? Todo tarado Háblenle en venezolano No, si fuese extraterrestre Nada que ver Nada que ver No, si fuese extraterrestre Johansu y la chama No me quieren adoptar Ay, bueno ¿Saben qué? ¿Alguna vez Escuché a unos youtubers Decir que Para un video Iban a adoptar a un niño? ¿Alguna vez Escuchaste eso, chama? Pero Pero bien A lo bien A lo real Sí, sí, sí Iban a adoptar a alguien Aquí hay uno Ay Está muerto, está muerto Ah, no Ay, había Estaba todavía Había otro Pensé que era Pensé que era distinto No Todo por estar hablando Hueva Chama Nunca nos encontramos A nadie Ey, oigan Gente Háganos stream sniping No encontramos a nadie Se está volviendo Muy aburrido esto No se dejen engañar Johansu me adoptó Y ahora vivo en su sótano Es verdad Yo adopté a Lucy Y me olvidó darle Comer, guacho Se me había olvidado Ah, ven, chama Ven, chama Eh, yohan Yohan Chama Chama Ven, ven, ven Miniatura Miniatura Voltea hacia acá Voltea hacia acá No, no De este lado Voltea al lado derecho Hacia este lado Hacia este lado Rápido Voltea a verme No, la bandera No, la bandera estorba Vení para acá Y pone una bandera La bandida De lado derecho No, hacia acá Voltea hacia acá Voltea hacia aquí A mi lado No, o sea A la izquierda Jajaja Johan, Johan Mande El estilo Sabes que yo juego Con una escuadra Fija, ¿no? Ajá Ajá Por los que me cambias Bueno, fueron los que matamos ahorita ¿Qué? ¿En serio? Me etiqueto en el grupo Suéltate Pa' acá Ay, ¿qué pasó? Me etiqueto en un video En el grupo Y que Ahorita viene la revancha Ah, qué pido Qué épico Es gratis suscribirte Sí, es gratis, gente De Venezuela De Tamaulipas Ay, yo quería ir a Tamaulipas Pero la verdad Me dijeron que no O sea, literalmente Alguien me dijo No, no vengas a Tamaulipas Y yo Bueno Tene pasos Ay, cucha de su madre Chama Estos días a tu lado Han sido De mucha importancia Para mí Tu amistad Representa mucho Espero que sepas Que siempre fuiste importante Yo no tengo espacitos Ay, ya lo veí Se acomodó Sube, sube, sube Que se acomodó Se fue para la otra casa De al lado Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No, no No, no A la mierda Chama No tengo botiquines Yo no te voy A dar mío Estarán atacando Entre ellos Me parece que sí Espérenme gente Ahorita lo vuelvo a leer Tía Chama Necesito diamantes Te pone Eras dueña del juego De pronto ¿Cómo lo supieron? Tú si fueses dueña Del juego ¿Qué harías? ¿Sabes qué haría? ¿Qué? Colocar a los arbolitos En el lobby Pero con más Más diamantes Uf, loco Ay, como antes, ¿no? Los de tres diamantes Pero con más diamantes En vez de cinco Unos Veinte No sé, trescientos No, trescientos Sí, ¿por qué? Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes por qué? Porque ya con tres mil Seis mil diamantes No te sacas nada Ajá Dale diamantes Servidor avanzado Con yoga Hay gente aquí en treinta En treinta En treinta En treinta Aquí en En el coso este Al frente ¿Le rushamos? Mira, mira, ahí viene Le bajé como setenta Ah, bueno No tengo arma de corta Hecho Le bajé poquita vida No, solo dos Pero que ¿Por qué no me dices Que no tenía de corta? ¡No! No, mami No, mami No, mami No, mami Así como Dios Mira, en la siguiente Si no nos va bien, chama Si en la siguiente No nos va bien Hay que Hay que abrir grupo Para que entren dos Con nosotros a ayudar Ah, no Pero entonces de uno Porque uno ¿Ah, sí? Sí Vamos, pues Parara Ay, Yuki A ver, aquí está el código Que se quiten el águila Porque yo lo llevo Ok, veintitrés setenta y nueve Ochenta y siete Ocho, gente Vamos a jugar entre todos Claro que sí Porque los queremos mucho No, no crean que es porque Estamos perdiendo puntos Y queremos que nos van a ayudar a cargar Es porque estamos perdiendo puntos No, no es cierto No le crean Es cierto No, no, no No es la verdad Le van a creer al que no ha hecho directo Fue un golpe bajo, eh Fue un golpe bajo Fue personal Lo tuyo fue personal Lo sentí mucho en el pecho Y creí que éramos amigos No La Lu Y no apoyan condenados No, la Lu ya se enfadó Mi moderadora No, increíble Dulce Lunita Muchísimas gracias por los obsequios Un saludito Y también a Alexander y Dylan Muchísimas gracias Capo Aquí Fernanda dice Chama ¿Qué pasó con Dejavu? Bueno El Dejavu Es cuando tú sientes Que ya has vivido Un mismo momento Varias veces Eso Es un Dejavu No te preocupes Este man Yo ya le respondí ¿Ya prestando Atención? ¿Qué pasó? La tontería de Ay Lidu dice que nos ve desde Paraguay Qué épico Qué épico Oye Ah, mira Dice Orliz Gómez ¿Me podrías mandar Soli? Eres mi youtuber favorito Ay, qué lindo Muchas gracias Mira, si entran acá Yo los agrego Si entran acá Yo los agrego Porque agregar uno por uno Siempre los agrego Qué bien Gracias por los obsequios Me pasa cada Que jalo a matemáticas ¿Qué? Itachi Muchísimas gracias Por esa membresía Loco Bienvenido Manda tu ID Loco Vamos a Al verdadero Ruch Te veo desde Chetumal Quintana Roo Uuu Guacho Yo hace poquito Fui a Quintana Roo A Cancún Pero fui a Quintana Roo ¿Cuál es tu equipo De fútbol favorito? No, ya no quiero hablar De cosas tristes Gente, la verdad Me ha decepcionado Muchas veces Mi equipo de fútbol Uuu Entonces ya no se merecen La mención Ya lo mío es personal Con esos güeyones Ganó una banda de dinero Como para que le están Cagando cada ratito Y eso que Ni siquiera le voy a dar chivas Imagínate Uuu Lo mío ya es personal Lo mío ya es personal Uuu ¿Te vas a dejar? A los jugadores profesionales Les decía ¿Te vas a dejar? Ey, qué pedo ¿No cayó nadie? No Nah Gente, no le tengas miedo Al éxito Solamente hay dos influencers Aquí Que se la pasan jugando Mucho tiempo Y suben puntos Y ya Hay gente, ya están marcando Enemigo a la vista 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 Anone Anone, anone Anone Anone, anone Hacia anone Evandería Ah, ya vi Tenemos paso Tenemos paso Epa, pero Dilan Dani lo tienes enfrente Y disparale a uno Tira a uno Tira uno Ey, ey ¡Me lo quiere robar! Roja Te lo contó Pero me lo quería robar Ey, hater Muchísimas gracias Por la membresía Loco Te mando un abrazo Muchas, muchas gracias He vuelto con más humor negro Que nunca Haces buen contenido, Johan A veces cuando hago, ¿no? Cuando hago Pero muchas gracias Se aprecia, se aprecia Cuando se digna Cuando Ey, 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 ey No Me lo voy a tomar personal Y voy a contar la cantidad de videos Que tú has subido últimamente ¿Eh? ¿Eh? Vamos a pelear con todo Y voy a Y voy a quemar de paso A la Mara Mara Tú tampoco has subido video Nada tenía que ver, ¿viste? Pobrecita Se lo tomaba personal Con todos Y ya, cabrón ¿Y yo qué? Y ya de paso hay que tirarle a Corby A la vez No, pues también si quieres A otro ¿A quién más? Si quieres A todo, a todo A todo, a todo La verdad Yo HGames Que lleva retirado hace tres años ¿Qué te pasa, maldito? Yo Hectorino ¿Por qué? No sé El primero que se me vino a la mente No, sí Tú tírale, tú tírale Eh, no Hectorino Falso No, aquiroso No, y Yankee Que no me fue a perder a la velada A la de Stream Fighter No es cierto, Yankee Te mando un abrazo, capo Se la rifó Se la rifó Se la rifó Perdió Pero se la rifó Dios mío Fino, señores Fino, 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 fino A ver, deja Copio tu ID, guacho Ya mandé mi ID Es que no lo veo Espérate ¿Uno cuánto guacho? A poco sí, mi buen Ya lo noté, papi Ya lo noté, papi Que no pan del cúnico ¿A poco sí, mi buen? Que no pan del cuno ¿Qué? Anderson Anderson mandando sus Ay, Dios santo Anderson Uy, cuidado Que ahora nos atacan nosotros Quédense quietos Y no nos ven Sobre todo la Luque Se desaparece como cuatro meses Ey, 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 ey Fernanda Álvarez ahora es miembro Ey, Fernanda Muchísimas gracias por la membresía Un besote Que yo nunca mando besotes Pero como ya tiene tiempo que no Estoy acá Miren, yo estoy de buen humor Les mando abrazos Besos Corazones coreanos Corazones japoneses Alemanes ¿Qué otros corazones te sabes, chama? El alemán El corazón de De la Hombre araña ¿No sabes hacer? No, ¿cómo es ese? Ah, donde cruzan los dedos, ¿no? Ajá Todos los dedos Ah, sí, ese está bien Hazlo, hazlo Trata de hacerlo Vete un No, no me lo sé Hombre, fácil ¿Hago un tutorial o qué? Sí A ver gente, vamos a ver un tutorial Vamos a ver un tutorial de cómo se hace el corazón No, que acabemos Ahorita no Ah, bueno Ya iba, ya iba Ahorita me lo recuerdan, chat Me lo recuerdan Tienen tarea, eh Recordármelo ¿De qué región eres? Ahorita estamos en EU ¿Cómo estás, Rachel? Ay, la Rachelcita siempre Por hoy ustedes Que sin mí no viven felices ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco sí? Muy confianzuda, Lu ¿A poco sí? ¿A poco sí? Bueno, recién vengo de la uni Dile a la chama que se cuente uno de sus chistes bien verdes Y dejen su like ¿A poco sí? ¿Por mí o por lo verde? ¿Por lo verde? ¿Quién sabe? No ¿Por lo verde? No ¿Por lo verde del chiste o por lo verde de mí? O sea, verde porque soy yo De verde O verde De lo verde En cuestión de Que soy verde Pero no de los chistes verdes ¿Me entendiste? Yo creo que lo dice más bien Porque tus chistes valen pura verde Ok ¿Verdad que sí, Pablo? Confirma que fue por eso Va Última partida que juego Gente Gente A la mierda Es hijo de No Gracias, papi Tenemos uno por aquí, Dani No, aparte me va Ay, Dios santo Y creo que son dos, ¿eh? Ya ni Ya ni Ya ni Aún no se fue para atrás, Dani No, no, no Vení, vení, Dani Necesito subirme la vida Espérame un momento No hay nadie atrás ¿Lo bajaron, chaval? ¿Los bajaron? Ya, era uno solo A la madre Estos tipos Qué pibes Juegan una banda, ¿eh? Abajo o arriba Ah, es que yo no tengo Está en el granero Está en el granero Es que, ¿saben qué? Yo no tengo chaleco No sé si ya se subió Pero hay gente Gente, gente Me están matando Me están matando Me están matando Me están matando Matando, matando Se me confundió la palabra ¿De dónde? Bueno, Johan Están curando al frente Ay, weón Me espantó este wey Ando muy distraído, gente Soy tu fan Hola, ¿cómo están? Ahorita que se acabe la partida Creo que va a dar otro ¿Otro qué? Otro verga Oye, ¿probarás Susi o Sonia En el combo de Tatsuya Full escudo? Oh, podría ser Podría ser que sí Deberías probar también En directo esos combos, ¿saben? Oh, espérate ya ¿Qué juego estás hablando? ¿De aquí? ¿De qué combos? ¿De qué hablas? Un combo de habilidad Para Rush Y todo eso Ah, el Rush Ah Ajá Yo pensé que estabas hablando De Mortal Kombat Hola, ve ¿Qué pedo? ¿En qué parte te confundiste, mami? ¿Qué pasó? Es que Es que sí está bueno el juego La verdad ¿El nombre? ¿El nombre? ¿Es Susi o qué? No ¿Entonces en qué momento te confundiste? Es que no sé Dijiste como Y como he estado jugando Eso últimamente Ah, combo Ah Dios santo Dios santo ¿Coordenada, Johan? Coordenada 338 2717 En Google Aparece como Menos 90 L18 Ya, 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 ya Ya entendí Por quererme mucho De nada, de nada Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Así mucho Te quiero Y tus zapatos ¿Tú usas zapatos? ¿Te vas a poner zapatos, chama? ¿Te vas a poner zapatos? No Ahorita antes de que entramos en directo Yo no sé por qué La chama estaba hablando sola Y decía Y me voy a poner zapatos Y yo ¿A por qué no te vas a poner zapatos? Eh, me estaba vistiendo ¿Cómo? Ay ¿De dónde, de dónde? De ¡No! Huevón ¿De dónde? De 150 y de 300 Pero depende de dónde estás parada tú No sabía que las almohadas comieran ¿Qué? Uy, que doxeas mi cerro Oye, es verdad ¿Saben que yo últimamente he hablado con Karol? Que es de Perú Y me dice que en su ciudad no hay árboles Prácticamente nada ¡Casi piso! ¡Casi piso! ¡Casi piso, huevo! ¡Pelé dicho lecón! ¡Dominando! ¡No mami! ¿Qué pido? ¡Ay, huevo! No lo vi No me jodan, gente ¡Qué pedo! ¿Y este güey qué? ¡No! La chama truco No disparen No Me había bajado uno tan bien, huevo ¿Vieron cómo se rushean con el combo, gente? Ahí me faltó vida nada más Pero si hubiese tenido un chaliquito ahí Me salvaba Me resalvaba ¿Mándame un saludo? Te miro de Guatemala Andy, un saludito Capo, ¿cómo están? Eh, en el chat Acaban de mandar el Discord Para que puedan platicar Y agregar otras personas Con su mismo rango Y poder jugar Y ahí también pueden mandar memes Y otras dinámicas ¿Ok? Así que ahí pueden esperarnos Ahí en el chat Aparece Mere Mandando El link de Discord Gracias ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ey, 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 ey Axiel, free 240 Ahora es miembro ¡Woooh! Chama truco ¡Biomba! Axiel, muchísimas gracias Por la membresía, loco Un saludo Te veo desde Saturno ¡En Saturno! Yo, no, no pero no ¡Lohan, no! ¡Que me escucho! ¡Ay, pero tú me hiciste Lo mismo a mí! Pero yo sí puedo ¡Ay! ¡Qué descan... No, me lo estoy tomando Personal No voy a soportar No voy a soportar Te tengo por curar, manco Tengo anécdota de cuando Presté mi currículum ¿Qué? Al ejército La que estaba de guardia me pidió mi número Pero luego resulta que no lo necesitaba Pero para que lo quería era la pregunta Mira Conquistando hasta en el ejército Mi compa el Pablo ¿Quién usa Orión con Misha? Es la pregunta Te está criticando Chavo, te está criticando ¡Uy! ¡No! ¡Me lo quitaron! ¡No! ¡Ay, ya! ¡No! ¡La cagada! ¡Ya estaba parado! ¡Sí, ya! ¡Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi! ¡No! ¡Están haciendo salas! ¡Bah! ¡Que no creen que juegas así de bien! ¡Por eso dice que salas! ¡Ja, ja, ja, ja! Y esa rata dicen ¡Oh! ¡Cómo que rata! ¡No, gente! ¡A la bestia! ¡Tiene nueve mil monedas este vato! ¿Lo va a lograr? ¿Lo logrará? ¿Lo logrará? ¡A los pits! Te llegaron Por la derecha Por la izquierda Está fumando vape Vamos a caer ahí Ok, para ayudarle, para ayudarle Para ayudarle, sí, pues ¿La Chama es novia de Dejavu? ¿Qué? Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero La mía Tengo 33 balas, al carajo Aprovechen, aprovechen Concha Era que aprovecharan No, que murieran Sigo bajando, pero ya no tengo vida, guacho No, morí, gente, morí Yo creo que es sala, Johansu Por Dios, nos están acribillando Y de verdad creen que es una sala Oye, Chama, aquí en mi chat me preguntan Que si te gusta uno Que si te gusta el otro ¿Qué pedo, güey? ¿A poco sí tienes tanto pegue? No Se encerraba con el vato Con permiso Una Se encerraron juntos Un abrazo para esta pareja que está enamorada Sirve mucho tu combo de habilidades Claro, papá A mí no Pero de que sirve, sirve Increíble, ¿no? No Arranca genio de fútbol Por la derecha de la gancha Empieza a ruchar La chama Solamente tiene orión Empieza a mover las patas Ahora empiezan a disparar Empieza a sentir la presión Le lanzan cohetes Le lanza otro cohete Empieza a robar kills Que es lo que es la mejor La chama Siguen disparándole Pensando que hay una persona invisible Detrás de las paredes Le rushean de frente Le rushean con todo el amor Y el odio del grupo Pero no saben que esta muchacha tiene orión Es la maratona del universo Le tapan la pared Le damos de un lado Y te lo tiran a todos Yo ojalá te voy a bucear Te voy a bucear de verdad Pero lo hice muy bien Te estaba dando segunda ahí Ni Xavi Becker lo hacía así de bien Ni en la Free Fire League Ni en la Free Fire League Muchas gracias por jugar con nosotros A ver 40 84 17 8 Si usan orión Les recomiendo mucho a Lutrino ¿Cuál es Lutrino? ¿Alguien me puede explicar? La Lutria ¿Qué? Ah De personajes No sé Sí, claro Sí, claro Pampararon 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 A ver Messi o Cristiano Bueno Puede ser a veces Cristiano A veces Católico Pero todos debemos de respetar Oye No me han dado cuenta Que aquí tiene un Como armamento Mire Orale ¿Ustedes ya habían notado eso? El estilo de la batalla Es como cuando estás en el Free Fire Max Sí, ves El estilo del avión Es verdad ¿Tú tienes el Max todavía? No Vamos Vamos ¿Vas a llegar aquí? Yes, sir Bueno, vamos Te dan un 65% Por la vida que cures con botiquines Y la pistola curativa La mascota Lutrino Oh, está buena esa Voy a probarla No Probe tu combo de habilidades Y si funciona Yo no miento, gente Bueno No le mienta, hombre Eh, pero es buenísimo Mentira, gente Lo probé yo mismo Hice 18 kills una ocasión No se dejen llevar por lo malo Que soy en los directos, gente Era la única prueba paciente De ser bueno y dudaban No No Aquí tengo algo Tuki ¿Se dio gente? No veo a nadie Así que creo que no Pues Todo despejado Cambio ¿Ves algún enemigo? Cambio Sí Mierda, cambio Mierda, cambio ¿Estás cubierto, bro? Que no hablan Es que no No veo a nadie en realidad O sea, sé que hay alguien Obviamente le acaban de disparar Crees ¿Crees que haya gente tan ratona? Sí A ver, voy a pasar Como yo Ah, ya la vi ¿Dónde está? ¿Estás en piso? Piso Si va a revivir Si no te dejaba Se le dejaba que se reviviera Sí, es Dimitri Sí, es bien activo ese vato Me cae muy bien Fuera de eso ¿Vende? ¿Qué pasó, capo? ¿Por qué escucho gente Justo como Tipo por aquí Es que Es que no te entiendo No sé qué estás diciendo ¡Ey! Un chip de pared Blue Incluyente Soy el hater más activo No No se refiere a ti Tiling, gracias por la donación Muchas, muchas gracias A ver ¿Vieron cómo dejé que la chama Reviviera a la otra persona Para que yo no gastara monedas? No La verdadera táctica Ya Estas son las verdaderas tácticas Adivina la técnica con Ja, ja, ja 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 Ja, vale El verdadero Adivina la técnica con Yo, Gansu Gente, no tengo una buena arma Fulánse al Discord Muchas gracias Pablo Ahí Pablo está pasando ¡No! ¡Y está atrás! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Está por Acá ¡No! ¡La concha! Está en 195 ¿Bajaste? No, no lo bajé Me iban a bajar a mí Abrieron mi arsenal ¿Qué pasó ¿Qué pasó, apa? Cuéreme Cuéreme No tengo pared Para irme de aquí Siquiera Fíjense que les quería contar Gente Que la vez pasada Me reconoció Alguien en un Uber En medio de un combate Se ponía a plática Tengo una pared Las monedas que no ¿Qué pasó, guache? ¡Mmm! ¡De allá de que ne! La caja A ver en el En el coso este En el mapa ¿A poco hay un lugar Donde el mapa se ve? A ver Bueno, el loot En el mapa Ah, aquí Ya vi Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos a ver A ver si puedo hacer algo Pero dudo, eh Dudo Bienvenido, güey Bienvenido ¡Vanessa! Muchísimas gracias, Vanessa ¡Vanessa! No nos No nos No nos No nos No nos Nos mataron Creo Porque no lo veo Jim, muchísimas gracias Por las obsequias, loco Susu Hay un combo que le copié A un profesional Consiste en Tatsuya Antonio Shani Ayato Y de mascota Draki A la madre Oigan, pero no será diferente Porque al ser profesional Como que Buscan otra táctica Hola, me más un saludo Hola, Vanessa Muchísimas gracias Por hacerte miembro, loco Aparte Nivel diamante Mira Toque Y un Besote, locos Muchísimas gracias Por Esa me merecida Claro que sí Ay, necesito 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 otras armas Quiero conseguir trabajo Pero no aceptan gente Sin experiencia Entonces me toca El ejército Por suerte Adoro el ejército A la bestia A la bestia No, mamá De chill Lo dice bien tranquilo No, pues Tocó jugar Free Fire En la vida real, capo Pasó de vivir Johan O no Qué buen chiste Pues no es un chiste Qué buen chiste, bro Ojalá Ojalá fuera chiste Aunque ahí Es parte de ser un hombre Por Es que Estoy confundida Uy, atrás 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 A la madre Me rompieron La nacha izquierda ¿Se dieron cuenta? ¿Cierto que hacen salas Para miembro? Sí Ya voy a hacer salas Para miembros Tranqui Ey A ver A ver Está hasta arriba En el techo Cuidado A la madre Sí Nada, pero Vámonos De aquí Ese güey Ni está en zona Kuala Y si quisiera Una vida sana Y económicamente buena Salía un rato De la mala Uno Cuánto ¿Qué? No me acuerdo Cómo va Dios El otro Lo va a rushear Solito Son momentos más inocentes No son momentos inocentes Yo no sé Por qué le disparé Ni me había visto Ese güey Es mi orgullo De ver ¡Ay! Mierda Están andando de por aquí Pero No Escuché el papazo Nada más Escuché el papazo Y dije Mami Otra oportunidad Por favor Otra oportunidad Ojalá otra oportunidad También me dieran En la vida No lo he hecho bien Gente No Me arrebataron ¿Cómo está? Arrebatado Dando hueca En la tera A la madre Aparte tiene experiencia En el ejército Su madre Ojalá conseguir un trabajo Donde no haga nada Y paguen muy bien En esos trabajos Hay problemas existenciales Lu No sé cuáles Prefieras Sí, sí Si te la haces Chavo Si te la haces Y ganas Te recargo 500 diamantes Hombre ¿Para que te saques Un traje ahí de chile? No Lo que te haga falta Unos 500 diamantes Sale Cúrate chama Ya llegaron por mí Cúrate chama Ya llegaron por mí No Que ayuda Pues hazte streamer Lu Y serena O serena de la morgue A la bestia Trabajar en la morgue Adivina ¿Quién soy? Por el pase Adivina cuántas heals Me hago Por el pase PPP por pase En entrenamiento No aguantaron el pase En entrenamiento No están aguantando el rush En entrenamiento ¿A poco sí? A la madre Cómo roba Adiós Nos vemos No puedo creer Cero kill Cero kill No Muchísimas gracias por jugar con nosotros Los te quiero mucho Nos vemos Bienvenido Bienvenido Hey 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 Lissandro Villalba Ahora es miembro Lissandro Muchísimas gracias por la membresía Loco 5293278 Para que se unan A ver 5293 27 8 este de muchísimas bolas rosas dragon gracias por los obsequios muchas gracias clk por los obsequios también cuáles hicieron johansu canta el mini mini me gusta a mí siempre me gusta no tiene la letra ahorita que lo pienso que dice la letra fíjate en la letra fíjate la letra fíjate la letra fíjate la letra dios mío hola cómo están bien bien gracias me recomiendo para subir vídeos pues te recomiendo un buen tema un buen un buen tema y que no deje hacer vídeos como el johan cálmate yo creo que un buen tema una buena edición un buen desarrollo de la idea de la dinámica y un cierre en el vídeo y con eso y marcas de cómo se le llaman sello de marca creo una cosa así que es algo para que te identifiquen saben que deberían de hacer ver vídeos de entrevistas de mister bis traducidas al español gente les prometo que si ven una entrevista de mister bis diciendo cómo hacerse virales o sea describe perfectamente los vídeos de la chama los vídeos de donato los vídeos de todo mundo se los prometo o sea nada más le preguntan algo y él responde y se asemeja igualito a los vídeos de la chama de todos que tú nunca has visto sus entrevistas de mister bis le preguntan bastantes cosas sobre la creación de contenido y guacho alto consejo da alto consejo da pero fuerte consejo y de que me estaba nombrando que no escucha de qué a no yo estaba diciendo que en las entrevistas el mister bis describe perfectamente cómo deberían ser los vídeos para agarrar vistas y eso y describe tus vídeos tal cual así como los tú los haces porque la risa no estoy jugando porque no le he visto o sea me causa gracias porque no no sabía está claro no pues yo tampoco o sea hay cosas que yo vi de él que dijo que me queda así de ah por eso funcionó tal vídeo que subí punto porque ves que hay veces en las cuales subes un vídeo y dices ni sé por qué funcionó bueno ajá entonces él describe unos vídeos y yo me quedé así como what the fuck es como el vídeo que hice tal ocasión y si cierto igualito y entonces es como ajá como que ayuda ay qué pedo gracias gracias entonces al final creo que si le crees a alguien sobre cómo hacer vídeos virales le crees al que hace los vídeos más virales no digo si vas a escuchar los consejos de un millonario que sea millonario tengo amigas y amigos que zafaron de ser padres gracias a que yo era el conductor designado y si llevaba globitos de fiesta el verdadero salvador el verdadero yo te salvé amigas hey johan yo andé llevas los culpados culpados no tengo como siete pasos viejo ay te voy a salvar ay dios santo pero que se muera déjelo morir ay tus amigos te rezan pablo uff amigo johan perdóname un poquito hay un silenciador te escucho cortado viejo te escucho cortado o sea si te escucho bien pero te escucho cortado como que no te entiendo todas las palabras pero yo también te quiero es que lo que pasa es que este celular lo compré hoy entonces si no me ha dado todo bien ah no te preocupes aquí le vamos a perder puntos a la chama y ya yohan te estoy escuchando y si no malo que no me escucharas imagínate hablar a tus espaldas eso si me daría vergüenza 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 le daría a la gente vergüenza no yo no pero la chama tiene zapatos ¿tiene zapatos chama? ya ¿te vas a poner zapatos chama? ¿no tienes balas de escopeta? ¿quieres balas de escopeta? ah yo creí que él nos estaba ofreciendo ¿quieres o me estás preguntando que si quiero? en no yo quiero yo no necesito ah vení 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 ven ven vení guachín ahí está es de mi mamá beber si se va a manejar y tengo muchas anécdotas de cuando llevar un compo a un pueblo cercano ¿a poco tomás? órale que genial ¿qué qué? ¿a poco tomás Johan? pues buenas decisiones no no creo porque no subes video y eso no es una buena decisión eh eh mina oh ¿quieres que hablemos de tomar buenas decisiones respecto a los videos? ¿quieres que te hablemos de todo? eh Pipe muchísimas gracias por las rosas loco no guacho qué pido lo dejaste solo weón literalmente acabo de salir de la casa hace un segundo paso paso Johan no me lo pate el es caigo el es caigo el es caigo oh Johan tiene pasos hay pasos hay pasos hay pasos aquí tengo uno no más eh 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 qué pedo eh qué pedo Chama tiene Orión este güey eh no estaba sola de nada eh ahí me dejaron re solo en el primer rush después de que nos mataron a un compa ya re mal mi pedo Susu así como reaccionaste a SOS reaccionarías a Pelapato o a algún otro claro saben de quién deberíamos de volver a reaccionar a Rook que tiene como dos años que no lo no volví a ver videos de él porque se retiró pero loco él tenía unas cosas bien perras aparte de la edición obviamente gracias nos vemos lo quiero mucho ahí van 60 42 27 8 tengo hambre Johan su su una ambruna un un suchi o qué hay un suchi oye deberíamos de pedir un suchi sí 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 deberíamos de pedir un suchi deberíamos deberíamos de pedir un suchi deberíamos sushi comiendo sushi pero tú pero sabes sabes ahorita le digo eh Chase muchísimas gracias por las rosas loco muchas 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 gracias un saludito pa eh muchísimas gracias a los que se están suscribiendo ya me debo ir cuando no tenga tareas vengo los odio no me extrañen ya sé que soy su razón para vivir bye Johan bye Lu muchísimas gracias por pasarte te quiero mucho te queremos mucho bye y ese gran maestro Chama la Chama es re viciosa loco me acerré uy sí oigan una pregunta si yo voy abriendo así los regalos que están en el lobby qué onda voy voy como eh se van sumando todos los regalos que agarre o no o nada más el dinero sí claro todos ah que genial porque Rachel escribe en circulitos por favor we qué onda Itachi me falta agregarte capo me falta agregarte Blue Label Johnny Walker el Blue Label de Johnny Walker o es un elixir Chama vi la cantidad de gente no pero nadie viene para acá cuando vas a jugar con más verificados la Chama es un verificador va Chama va no te toman en cuenta 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 no les importes todo bien bro todo bien todo bien todo bien jejeje ya una ratera por eso no les importes jejeje jajaja 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 oye qué onda con que nadie vino para acá what the fuck casi ya 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 pero está Goku ahí Goku ¿dónde? gente tú puedes escapar tú puedes escapar tú puedes escapar lo dejaba re solo ah bueno lo tengo aquí en la lanzadera ayúdate creo que ahí cuando está la tienda hay gente cuidado que suben a los techos no loco me espaldearon no loco ¿ahí todavía gente? sí no huevón quería poner para ahí antes de que eso pasara ¿cuántos son ahí? uno es el único que queda pero yo no sé cómo rayos me bajó este güey qué pido me dio muy o sea tenía poquita vida o qué la chamba anda fina en el juego ¿cuál fina? nomás no está ahí no está jugando nos abandonó ya yo estoy curando hombre no manden muchas veces el mismo mensaje por favor gente no manden tantas veces el mismo mensaje gente por favor no 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 ya se vinieron todos para acá no tengo armas suficientes no ¿por qué caíste ahí Johan? ¿por qué? ¿qué tienes? tienes como dos de todas ahí sí ya sé pero es que yo te quería venir a ayudar ¿sabes? eso ¿cómo se le llama? este esto de ser buen amigo compañerismo ser buena persona no sé no sé si te suena no de ti no 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 a la mierda loco afuera adentro no una barbaridad ay y bájenle al directo ¿quién lo tiene prendido? se repite al fondo de habilidad que subiste se puede quitar Luqueta y poner J ¿sí? obvio no lo diré me está asustando la chamba es que sí es bien rara ¿no? es un momento exofrénico cállese 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 Miki muchísimas gracias por los obsequios Pipe gracias por los obsequios Emilio también un Sakura sí bueno tiró un Sakura yo con mi hermosa calva qué momento tan hecha va a perder vamos gente ¿me puedes mandar un saludo de caballero a caballero claro que sí caballero desde aquí viejo Johansu no es campero Johansu tómale foto 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 captura yo estoy grabando bueno Carlos estás a nada de ser baneado probablemente ¿ok? así que una dos tres se salvó no te preocupes no te voy a banear no te voy a banear no te preocupes más alto más alto la próxima oigan ¿ustedes qué arma usan ya en este tiempo? o sea antes usaban mucho la SCAR y la MP40 y yo siento que la SCAR ya casi no sirve y la MP40 a veces nah re ratona re ratona pero ahora todo lo que yo uso es ratona ¿o qué? mírame a la cara chaval y dime que no es no dime que no es no es me donan y me pone ni para caer sirves no tengo 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 cero Chama y tú ¿qué? que si tienes 100 monedas tengo 200 sirve espera espera Johansu se va a morir le llega a una escuadra y en la misma Chama espérate voy para allá ok no mami que pido como pasó como pasó el tipo enfrente de mi escopeta y eso no le dio en la cabeza un influencer como pasó en frente de la boca de la escopeta y no murió gente ese es aquel un casquito para que se ponga le volaron el casco loco que asco que asco no se van persiguiendo o no o no ya solo a la Chama solo diré me sorprende que estos güeyes nos estuvieran subiendo desde observatorio son los mismos no creo si si son los mismos ¿tienes M60? o te doy la mía no no ven 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 me voy a poner johansu sacrificio no mames sacrificio johansu yo tengo las monedas no mames no puse la pared bien vamos johansu johansu escapa en la moto es que creí que ya estaba aquí porque dijiste ¿ves? cuidado no para que se le vuelves porque ese tipo iba a llegar a la esquina ese tipo iba a llegar a la esquina si pero no se fue no se fue no había hacia donde correr literalmente como diría Pipe ya no había donde correr pero bueno muchas gracias te fueron a buscar si ya se pero está bien así es más divertido ni habíamos visto gente luego 69 64 27 8 vamos vamos ok stream sniping de chill de chill de chill de chill de chill de chill banda de chill soy refan tuyo muchas gracias gente se me está dificultando leer porque nos están acribillando ok nada más por eso ninja yo ya no había jugado ya ah no bueno vamos janay muchísimas gracias por esos 10 pesos te escapo saludo eso fue stream sniping no si si cuando nos van a buscar cuando nos van a buscar normalmente es stream sniping vamos a agregar al chavito que me mandó un mensaje hace rato no la concha saludarás claro luciano que tal como andas perrillo aquí vamos todo bien tío baldo muchísimas gracias por los obsequios andy gracias por los obsequios que región región EU en dos días abre el servidor avanzado abre video el servidor avanzado ya abrió pero tiene un problema paulo tiene un problema el servidor y por eso no pude hacer video para mañana el video se supone que tendría que salir mañana o pasado no se pudo ok ok no se pudo y por eso no pude que a donde vas y hasta te marco un beso si el gusto es que no pude hacer video porque tiene un problema el servidor cada vez que entras no te empareja con nada en ningún modo y ya no existe clásico por alguna razón no se si en el servidor nada mas o ya lo sacaron del juego pero no hay clásico gente entonces no pude ni emparejar con botsitos literal normalmente a mi me dijeron que pasaba siempre en el servidor pero que uy joder que horror pero que reiniciando se componía no ahora ni reiniciando agarra el juego que nadie suba que nadie suba que nadie suba fuera del contexto fuera del contexto porque quiero una partida contigo estoy haciendo código chamo estoy haciendo código hay uno abajo hay uno abajo ¿de mi? no aquí de nosotros suerte entonces bien voy a ayudar voy a ayudar voy a ayudar cálmate yo no veo a nadie se fue entonces ¿para qué estaba? yo no veo a nadie yo no veo nada 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 oye no tenía ni chaleco que ah no si tenía chaleco porque está todo roto ay si estaba si viste nada pasaste ahí abajo no vale no tengo no tengo con que curarme gente no vemos hay un botiquín de chill banda un botiquín de chill ey nada más nada más bueno al menos había un chaleco vamos a buscar uno a la máquina pues ponte los lentes eh 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 ¿a poco si bien chistoso compa? ¿a poco si bien chistoso? ¿puedo jugar? si emparejen yo me curo chava lo mataste si eh la Naomi prendió o ya no hace directos eh creo que tiene un problema con su internet o al menos eso me dijo hace como tres días que le pregunté para hacer algo y me dijo que andaba con problemas de internet algo así ¿cómo que? oh yo hace tres días te mandé mensaje aquí yo conseguí algo por eso dije oh ya ah bueno 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 porque si quieres filtro chats no a la chama le tuve que hacer una spamiza una spamiza de stickers para que me contestara dos días después básicamente dos días después de un mensaje de oye ¿qué haces? no cuando te mandé mensaje de ¿qué haces? no me contestaste un carajo y después de tres días dos días una barbaridad ¿así? de una spamiza de stickers ya me contestó es que nomás me manda su mensaje y yo no lo veo así me mandan un chingo perdón so sorry so sorry por ser popular o sea no me ay cabrón me tiró otro me tiró otro yo tiré al que está aquí y me tiró otro ah bueno ah bueno ah bueno estoy solo ya me di cuenta que estaba solo aquí ah gracias dios mañana hay directo pues yo creo que sí no sé ojalá ¿no? estaría chido que sí no hey la chava hey la chava te va a cuidar como siempre oiga ni perry no gracias ah estaba viendo american horror history ¿o qué? ah al fondo hay sitio ah ya hay un personaje que se llama el susuberso ¿a poco hay un personaje que se llama esta es una serie chilena ¿no? la de al fondo hay sitio es una novela chilena ¿no? o peruana no es una novela peruana ¿no? porque es la que veía Lu ¿qué es Lu? mi moderadora la que estaba aquí hace rato oye si yo estoy solo y hay pasos y tú estás hasta allá te voy a curar no es necesario estoy buscando monedas para los nenes esa esa es peruana claro es peruana yo sabía yo sabía que que algo conocía algo conocía bueno no tengo nada de loot aquí y según si nos están haciendo streaming va a venir por nosotros así que así que así que bueno bueno así que valiendo así que valiendo pura yo tengo ay dios mío oye apenas ven pa' factory a factory ok que vengase ok 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 ya voy oh no están cazando guacho están cazando toca fin de largo en la semana en la semana del estudiante porque el beino es feriado por día de la universidad cultural y como el 15 es el día de la madre aquí en argentina el 3 domingo a la bestia tienen toda la semana ocupada papi bueno vine a factory y te vas hija de eso que horror porque me están cazando quieres que te mate pues voy a ir por ellos vente voy ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen no no adiós a la mierda amigo ya había tirado a uno y también le llegaron al rodrigo no al rodrigo no dos escuadras oye si nos estaban haciendo stream sniping yo creí que era broma saben el trap de apelapato no estamos rodeados ya no hay a donde correr uy donde yo he escuchado eso en la película de spiderwears ay el streamer pipe dice ya no hay a donde correr ah bueno eso buen nombre tilín me gustó a poco tilín insanidí se están peleando no se peleen no se peleen susu tiene antihacker tiene adonato ahí instalado no loco arriba yo no se porque aparte o sea fuera de chiste fuera de chiste gente todas las partidas que he jugado fuera de directo acabo como con que será como 10 kills en arriba en adelante 10 kills para arriba y en directo sigo siendo un asco porque creen que sea eso pregunta real normal pregunta 100% real en directo me va a rimal pero ya super descarado que la diferencia es muy grande en directo muy mal y cuando estoy así en mi cama ahí pum como 14 kills ya no diré nada por el Misha y Orion porque me acabo de cerrar el hocico claro mira nos salvó bueno acabas de saltar a alguien la chama truco la moto truco guacho se te traba el cel por compartir pantalla porque se trabó no no aquí hay un hueco ay ya dejen de seguirme hombre fue bien normal no me sigan hola bestia hola la moto estoy cansado jefe ya de verdad la moto con los mejores atributos yo creo que si según yo la moto con mejores atributos era una que parece de de motocross hola bestia y que pido se lo están tomando como deporte eh es cierto que van a moderar las habilidades como dimitri sonia y orion yo no vi nada de eso pero saben que si vi vi una habilidad que obviamente no puedo probarla todavía porque no está activa pero el servidor pues vi una habilidad ahí que es la de joseph la que te hacía correr rápido ahora vamos mi gente ahora esa habilidad lo que hace es donde caigo yo ahora gente me lleva el carajo esa habilidad ahora lo que hace es que los radares no te afectan la cosa esta que te quita la habilidad como se llama a 124 no te afecta donde encontraste a tu hater o porque es hater estaba aquí cuando llegué el hater estaba aquí cuando llegué yo no lo no lo encontré él me encontró a mí somos su familia para quien hatear chama tengo una oh ya vi todavía me siguen dando tengo una car no te digo chama tengo una car por el amor a jesús ya me morí otra vez no mames tu mierda a ver hice lo que pude con una cara gente ya me cansé la moto también chama la moto también no otra vez ya estoy harta ya quiten eso no mire ese daño para acabar con una mísera aquí chama lo vamos a volver a intentar en dúo vamos a volver a intentar en dúo vamos a volver a intentar en dúo si se puede si se mueve te lo juro que si se puede vamos a salir victoriosos de esta partida tenemos que hacerlo tengo que comer chama tenemos que hacerlo bien ay dios mío a ver vamos a agarrar al morrito hace ratito cual ahí si quisiera una vida sana y económicamente buena salir un rato de la mala no cuántos guachos por sapo los hicieron saltar cual rana me cansé de escuchar socorro ah no me cansé de escuchar los cortes los socorros y también la bala que es eso que suena como si fuese un gol es tu emote si dios santo porque lo pusiste en dúo te cansó ya de no hacer nada en la escuadra si la neta si si esto no es divertido si no estamos haciendo algo destacable yo sin saber como es que tengo el primer dominio de la m24 completado oh bueno topollillo muchísimas gracias por los obsequios walter gracias por los obsequios ubaldo gracias por los obsequios donde hacen una ¿sabes que le celebraron sus 500 años a mi ciudad y dijeron y dijeron cada 500 años haremos una de hijo de su que horror hijo de su que horror ah ok a mi que me importa si no me voy porque no me pela hey como que no te pelo si te estuve leyendo ahora si se puede correr con los emotes ya no es solo caminar ¿en serio? oh que bendición desde la actualización de hace rato ¿ah si? si si ves que le tenías que dar el yo no soy rata siempre tirándome de algo me tira que fan no pero espera espera antes antes le tenías que tirar ¿qué? o sea antes le tenías que poner así como corriendo normal ¿no? es como el botón ¿no? sabes que tú le apretas un botón y corres antes para los emotes así los que duran tenías que darle al botón y dejarlo presionado así con el dedo y darle para acá para moverlo que nada más le apretas el botón para correr y correr normal oh que perro yo tengo un emotes de esos a ver no a ver bien escuché fantasmitas ¿y qué pedo? ¿me quedo así corriendo toda la partida o qué gente? ¿se puede? sí bye Rachel muchísimas gracias por pasarte muchas muchas gracias vives en el pasado oish oish suéltenme el brazo gente oye me hace falta un arma buena de corto esta bison ustedes usan ustedes usan la bison ¿ustedes usan la bison chat? uy no re feo re feo la bison la bison la bison la bison la bison la bison y se sabe el nombre de fancita y ganamos ganamos traes una droga esa perra mamada que a ti si te gusta la scar me gusta la m60 la scar si está con tres chips y es que yo de la scar la verdad no me fío viste que dejó morir a simba que está y no dios mío pero aparte ni era simba como quien quiera el que se mueve muy fácil era muy fácil dejó morir a mufasa yo no confía en la escala de arriba si viste no a ver así que hiciera una vida sana y económicamente buena salí un rato de la mala vamos en el paso que me creí que eras tú lo ignoré porque creí que eras tú a dónde vas a curarte pero si vamos al drop si yo iba contigo pero de esa dirección al que estaba y te vi los pasos y te dije tienes paz y placa está el piso y qué pedo gente qué pasó con el chico que baneaste porque se le pasó spameando y luego escribió es la última vez que te escribo el único directo donde te vi muy enojado no me acuerdo no me acuerdo pues es que cuando baneas a alguien ya vuelven a aparecer con el chico que banea porque se la paso espameando y luego escribió es la última vez que te escribo ya no volví a verlo la neta la neta ya no lo volví a ver mentiría ahí caigo contigo echó mapapó ya no 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 hay mucha gente hoy a dónde te vas pues no caes con arma no con la visión pues no creo que traiga arma creo que me compraste con la pistolita weón no no te compré con la pistola bueno perdiste mucho tiempo no me dijiste para dónde vas y caía atrás ok cuántos bits quieres para que cierre directo primero estos no son bits porque estamos en youtube y segundo este no no va a ser el directo estoy jugando con la chama que va a cerrar directo solo dame 400 pesos y de no estoy jugando con la chama gente no voy a no voy a cerrar directo sabe cada cuánto pudimos jugar por el amor a jesús deberían de ver ese maldito chat deberían de ver ese maldito chat de verdad tenemos esto no es o sea esto esto no es bien vamos a dejar la humildad a un lado ok la chama y yo tenemos un chat con las ideas del free fight del futuro o sea tenemos las ideas del de la creación de contenido del futuro lo que los ídolos que ustedes van a tener de la los siguientes años van a ser copias de nosotros o sea literalmente tenemos la fórmula ahora pregúntenos cuándo coño hemos empezado nunca nunca y les quisiera decir grande les quisiera decir que es mentira y que estoy exagerando pero hay cosas que incluso ya chama implementó sola y le refuncionaron o sea no estamos jugando no estamos no tenemos la clave ahora pregúntenos cuando concha se va a dignar uno a contestarle el otro porque yo también tengo que admitir que alguna vez la chama me ha mandado mensaje y no me sentía bien y no contestaba o no quedábamos de acuerdo y o sea nos ha pasado a los dos pero neta 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 gente ese chat está si nos roban ese chat aparece alguien viral para el próximo mes sin pedo a poco noche sin problema sin problema aparte de 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 la filtración de varios juegos porque y torneos nosotras tenemos información privilegiada privilegiada oye aparte pasas al lado de mí no me levantas no estos son tus amigos garena estos son tus influencers free fire parece una falta de respeto ooooh bien esta vi 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 eh hija de su ey 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 ven 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 no que pedo no agarró ey les prometo que lo apreté me parece una falta de respeto ven y que puso brenda quien es brenda que pasó donde la chama para que cierre directo eh directo eh directo prende la chamba no jajajaja viste mi dislexia no pasé viste mi dislexia me pasé de lanza misa misa ponte ah no tú no perdiste chama prende directo prende directo chama aparte aparte vean como es como es como eh lo difícil la mente gente la chama se hacía rica prendiendo directo jajajaja y no prende directo osea solo para que comparen el pedo a veces en el que osea tengo que ay chamba pero para que te bajas porque a mi si me pueden dar encima de la moto entonces no no me conviene quedarme encima de la moto porque no puedo disparar me la robaron vete a saber tu de donde me la robaron ay ya la vi hola madre viste como me trabe increíble nooo hey que pedo abajo hasta abajo mua chamba no tengo chamba no tengo pero di de donde johan aprende a decirme coordenadas es que estoy intentando no morir ¿sabes? osea ese es mi tema ay dios mio siento que hay uno pero cúrate no se ni donde esta es que no tengo botiquines a ver ay mierda no hay botiquines aqui de todo lo que hablaste y luteaste no tienes botiquines toma ¿cuál hablé? ¿cuál hablé? no hablé nada no hablé nada gracias empleé 2023 sin tener tiktok y con la percepción bien alterada ¿a poco si? johan ya le fui a presumir a mi mejor amigo que jugué contigo eso me respondió que me la pasé muerto toda la partida y le dije que entré que es lo importante eso capo eso saquen clip saquen clip y me lo mandan al discord que ahí mandaron el link hace ratito gracias ¿saben que no me gusta la habilidad de Tatsuya? que no la puedes subsal en desniveles porque pues no corre no corre el mono ¿a poco no? ¿tenes paso yo no? es que soy tan importante que la gente sigue mis pasos la people viene detrás de mi no me caí te lo dejo yo te lo dejo te lo dejo esa morra lo mataste ¿cuál? si ni siquiera lo veo no mames vea Chama vea Chama hija de tu que horror Chama me voy a morir Chama me voy a morir Chama me voy a morir me voy a nerviosa es que me voy a morir y tú estás rematando al mono porque se estaba reviviendo tenemos más pasos tenemos más pasos ¡ay concha! hay gente arriba ¡Johan! ¡Johan! ¡Ven! 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 no tengo como revivirte ¡no mames! ¡no tenía botiquines! no tenía paredes estaba encuerado estaba desnudo ojalá en el buen sentido ¿sabes? o sea para para matarlos pero no podía no tenía con qué estaba tan encuerado que me convenía acercarme y picar del ojo literal o sea encueradísimo voy a pedir comidita bro también también deberían retocar a DB es que hay mucho con ese personaje mira según yo van a retocar según yo van a retocar a Joseph a Nikita ya no va a servir para lo de velocidad de disparo y daño de SMG y balas y así ya no sirve para eso van a renovar ¡ah! me tiró un nuevo personaje que ven que había un personaje en un servidor avanzado les dije que iban a poner un personaje que tenía un muro no sé si se acuerdan iba a poner un muro y ese muro ahora les baja vida porque en el servidor avanzado no hacía eso nada más un muro y ya ahora les baja bastante vida le quita chaleco le reduce botiquín un montón de cosas entonces ¡eh! hay más o menos ¿cuánto? para que le mandes el dúo a la chama ¡ah! pero si la chama tiene dúo vean ¿sí no? sí la chama tiene un dúo ahí un dúito un virtualito un virtualito de chill Susu ¿has visto Scream? ¿cuál Scream? ¿la película? Scream Queens no, eso no si el personaje de colabo con Indonesia ¿apoco es una colaboración? la zona verde de antes pero en muro ¡ah! es verdad qué buena qué buena comparación Pablo de hecho sí es el muro es la zona verde de antes pero ahora se usa con una habilidad sí de hecho sí también la bala y la habilidad de cuando matas a alguien te da monedas así ¿qué onda con eso? ese no me gustó la verdad ¿a ustedes les sirvió? Elliot muchísimas gracias por los obsequios guacho un saludito capo muchísimas gracias por todos los regalitos topochillo gracias y piña muchas muchas gracias por tantos regalos capo un saludo un abrazo y gracias a ver Johansu es de región EU sí muchas gracias me agregan puede ser que sí se ve trabado no está trabado lo que sucede es que la chamba está pidiendo oye sí es cierto se ve borroso ¿no? a ver todo el directo se ha visto así como en mala calidad se ve raro ¿no? lo acabo de notar se ve como borroso ¿verdad? a ver dejen conecto y desconecto a ver déjenme ver sí 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 lo voy a voy a buscar por qué gente pero no debería de verse así ahorita me acabo de dar cuenta hice un directo en mala calidad gente no guacho a ver y después regreso a game capture se ve borroso lo voy a arreglar para mañana gente una disculpa una disculpa no sabía pero qué feo no me gusta que se vea así por bot eh cálmense está peor sí ya vi qué pido tengo que averiguar a qué se debe esto gente miren lo voy a desactivar y activar nada voy a revisar gente voy a revisar tiene que haber algún problema aquí pero no debería de verse así para nada o sea tiene una capturadora y es un iPhone está en en buen este está en una buena calidad no debería de verse para nada así me acabo de dar cuenta yo lo veo bien es que le faltan pixeles gente mira no debería esta parte acá abajo donde dice clasificatoria aquí le cuesta mucho enfocar está todo extraño está todo todo no sé cómo explicarlo pero efectivamente no debería de verse así oye chamba adivina quién me acabo de dar cuenta que está transmitiéndose mi capturadora en mala calidad puedes creerlo a bueno chamba a ver hola usa zapatos quiere hey spooky qué onda guacho muchísimas gracias por pasarte por acá y tengo pendiente que voy a estar en tu torneo no se me olvida porque aparte es el día siguiente de mi cumpleaños jaja voy a llegar crudo pero voy a llegar que es lo importante bien canta la canción clásica de sono 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 me llaman del bar mue sono no sé cuál es esa oigan pregunto debería ser directo el día de mi cumpleaños hago un chupi stream con ustedes y me quedo bebiendo o qué a ver está buggeado el audio o qué hola eh ¿me escuchas bien? Chama hola hola ¿me escuchas bien? hola ¿por qué siento que te escucho doble? eh Johan eh Johan hola Johan susu susu Johan Johan susu susu Johan susu la voy a salir voy a volver a invitar ¿qué onda con esto? a ver ¿hola? hola hola guacho hola guacho no sé por qué rayos te escucho doble mmm yo valgo por dos no a ver espera desconecto y conecto otra vez la capturadora su te está boludeando si te escuchas te está boludeando no no pero yo escucho doble yo escucho doble o sea que yo sí sé que hay algo raro aquí a ver habla Chama Chama ¿me escuchas? Johan ¿Chama ¿me escuchas? ahora sí bueno no sé por qué pero te estoy escuchando doble mmm no sé ¿será ello? a ver a ver a ver no estoy escuchando doble yo el juego no soy yo hola 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 no sé por qué escucho dos veces algo no sé de dónde siquiera a ver a ver a ver así hola 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 ya te escucho bien ahora sí era yo quien sabe por qué no pero estoy transmitiendo en mala calidad quien sabe por qué estoy dolido estoy dolido con mi capturadora estoy dolido con la vida y con todo es de Mataulipas no no es de Mataulipas ella es de Panamá estoy en Panamá ah bueno sí es verdad está en Panamá hola hola Chucky yo te diré cómo arreglarlo ya lo arreglé ya lo arreglé quítate una oreja ah bien perro ¿no Anderson? sí debería y así ya nomás escucho uno y no dos es muy inteligente mi compa el Anderson me lo resolvieron bien rápido Chama que si escucho doble me corte una oreja y listo uff soluciones a tus seguidores excelente Miguel Antonio gracias por los obsequios capo la Chama el verde el verde es porque te gusta el color o porque están igual y por qué te por qué te quedaste atrás Chama ¿cómo? es que me aparecía que en el mapa te habías quedado atrás estoy contigo ya vi y te agradezco mucho que lo estés ah listo ah porque tu amistad para mí es importante eh gente díganle a sus amigos que los quieren neta oye en este momento lo estoy diciendo de corazón no te pongas toda eh te lo dije en serio es importante para mí que lo sepas yo te quiero mucho ¿por qué no me lo dices fuera de directo? ¿por qué no me hablas fuera de directo? tú no me escribes aquí lo agarra personal ya te lo dije sí 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 tú 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 Bell jeans Annie, ¿estás ok? Annie, ¿estás ok? ¿Estás ok? Annie, ¿estás ok? Annie, ¿estás ok? ¿Estás ok? ¿Estás ok? Annie, Annie, ¿estás ok? Second clip, second clip ¡Ah, rolota, viejo! ¿Cómo no va? ¿Michael Jackson? ¿Qué tan famoso pudo haber llegado a ser Michael Jackson? ¿Sabes? Más todavía de lo que es De lo que fue y de lo que serán Todos USB de la capturadora, estoy cansado, jefe We on, sí que pido con eso ¿Saben qué es lo que me molesta? ¿Qué puede ser? Y aquí llámenme paranoico Puede ser el hecho de que Apple esté intentando que yo compre el nuevo iPhone, ¿saben? O sea, como que todo es nuevo, todo está bien Y quiere Y le pone errores a mi A mi Free Fire Nomás para que yo compre el nuevo Si los creo capaces, gente Creo capaces a Pero es que a mí también me pasa lo mismo Por eso es que yo creo que dejé ese directo desde un inicio Pero ¿Que se vea borroso o que se vaya la capturadora? No, que Que tenga el error del gato y se vea Ya, ya, ya lo resolví Ya era una actualización ¿Puedes creerlo? Solo tienes que actualizar Lo de la capturadora del gato Y el Y el nuevo sistema del iOS 17 Lo resolvieron Porque ¿Te acuerdas que yo también te decía que Que se me desconectaba y se me desconectaba? Y yo decía Pero es que ahorita estoy viendo Ahorita estaba viendo el directo cuando yo no estaba Y se apareció otra vez el error Ah, porque lo quité yo Lo quité a propósito Porque quería ver si tenía Ajá ¿De dónde? De 105 En un... De arriba Ahorita te digo de dónde Mira No Johan de atrás también No Te estaban Estaban persiguiendo Es que nos quedamos mucho tiempo en el mismo lugar A la madre Me había bajado a uno Es que aquí hay un güey Bueno, pero le está disparando al otro Así que no hay pedo Que se entretenga con ese Necesito Necesito más monedas Eni Ayuwoki Eni Ayuwoki Eni Ayuwoki Eni Ayuwoki 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 Eni Eni Ayuwoki Es que el poder está en darle la voz ¿Sabes? En la segunda voz Sí Si no, no se siente el poder A Susu le dieron el servidor avanzado Antes que nadie Por eso no lo empareja A la vez de verificado Les dan el servidor Antes que puedan hacer video Claro, o sea Pero Debería de todas formas De emparejar con alguien Y eso es lo que me molesta O siquiera Si te van a dar el servidor avanzado antes Ellos ya deberían de tomar en cuenta La cantidad de gente que puede entrar Para que Los deje entrar A una cierta hora O Con otra región Que normalmente eso hacen Te emparejan con otra región Pero literalmente Con nadie nos mete Y ya lo mandaron a reportar Y todo Porque pues obvio Quieres que uno le haga video Papi Pero no No cooperas No me jodas Te voy a comprar así Ni pedo Eso Mamá Dale Nada de eso Mami Ahorita me van a dar piso Me lleva el carajo La papa La papa La papa La papa Papá 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 Vámonos de aquí Vamos Uy Que pro Es que aparte El wey me vio O sea Yo sé que me vio ¿Sabes? Antes de que me disparara Medio me percaté Que si me había visto Porque me disparó Eni ¿Estás walking? ¿Estás walking? Eni No mami Ya estoy harto Gente Ya estoy harto Estoy cansado De esta vida De dolor Estoy cansado De esta vida De decepciones La SKS Está en su auge Si Anda muy bien No ¿Cuánto falta Para que llegue tu comida Chama? Ani Ay walkie No estoy bien Ana No estoy bien ¿Vas a querer pizza O vas a que acabe? Pues hasta que acabe Después Mene Muchísimas gracias Por el quiéreme Yo no te quiero Yo te amo Ya lo sabes Siempre Siempre Un besote Y Muchas cosas más Aunque te enojes Espero que no te enojes Te quiero mucho Te amo Saiz Muchísimas gracias Por el quiéreme Guacho A ti No Nada más el quiérete Y toma Mande Hola Hola Johan Voy a ir a comer Porque me estoy muriendo de hambre Si yo de hecho Te estoy preguntando eso Que cuánto faltaba Para que llegara tu comida No ya Ah ok Dale dale Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Va Seguro Seguro Si Todo bien Todo bien Vas a cortar directo Vas a seguir jugando No ya voy a cortar directo También Ay Tengo que cenar yo también Se va porque me voy yo Que lenta Ay Te quiero mucho Un corazón Es por eso verdad Si obviamente No es porque también tengo hambre Y acabas de llegar una pizza Jamás sería por eso Te quiero mucho Voy a obviar eso Ya sé Voy a hacer como que no escuche lo de la pizza Muchísimas gracias por pasar a jugar con nosotros Chama Ahí me saludas a tu mami Y a tu gato Y a mi mamá A tu gato A tu gato Dale pues chicos Bye Cuídense Chau Saluden a la chama Depídanse de la chama Gente Ahí jugamos En unos dos meses más chicos Bye Y la mentira Y la mentira No hay mentira gente Aquí no hay mentiras Aquí no hay mentiras Vivan los novios A poco si perros A poco si La chama es gran maestro Si la chama es gran maestro A ver Empezó con Nueve mil Nueve mil Cuatrocientos Setenta y tantos Uy si le bajamos Como treinta puntos Gente Hay que practicar Hay que practicar Y vamos a volver a jugar Jugar al gran nivel Ok Los te quiero mucho Gente Ya es hora de a que apague Muchísimas gracias A Elliot Por tantas rosas Muchísimas gracias Otra vez A Meren Por el quiereme Muchísimas gracias A Soy Red Por las rosas A Miguel Muchísimas gracias Por las rosas También Y a todos los que se pasaron También a Vanessa Que se pasó por acá Y antes de que acabe el directo Vamos a agregar al vato Que dije que iba a agregar Desde el principio Y no lo terminé agregando Hasta ahorita Entonces setenta Noventa y uno Sesenta y nueve Nueve ocho Seis cinco El próximo directo Con la chama Voy a tener Un gran nivel Ok gente Se los prometo Voy a tener Un gran Y mejor nivel Ok Porque nos fue bastante mal Y en otros directos Ya estaremos reaccionando Como siempre Como antes Y todo eso Bye Los te quiero mucho Pablo Muchísimas gracias Por pasarte Ahí está el discord En el chat de youtube El Pablo Ahí pueden mandarnos mensajes Ahí voy a estar contestando También Voy a hacer historias De instagram Y todo Ya saben Lo que siempre digo Y luego me tardo mucho En hacer Pero los voy a hacer Los te quiero mucho Y nos despedimos Ya no tengo la misma canción De antes Como para despedirnos Pero les voy a poner Lo que caiga A ver ¿Qué es esto? Oh Bueno A ver Nada mal Nada mal Ok Los te quiero mucho Nos vemos En otra ocasión Y espero que sigan aquí Bye Los te quiero Los te quiero mucho Chau Gracias por ver el video.